Hola a todos, bienvenidos a otro video mas de The Mysterious Whisperer El dia de hoy tendremos algo bastante especial Quisiera hacer un pequeño experimento con un nuevo juguete que consegui Y que creo que debemos poder grabar un poco Se trata de un mini sphero Pero recién lo conocen ustedes Es una pequeña juguita que puede ser controlada por un celular Como si fuera un carrito de control remoto Entonces, vamos a comenzar con este video Vamos a comenzar con este video Vamos a comenzar con este video En la caja Entonces, aquí lo tenemos Vamos a comenzar con el de soya Soya Y vamos a encender a nuestro amigo Aquí esta la aplicación Aquí esta, aquí esta Entonces Ahí esta nuestro pequeño amigo Encendido Vamos a calibrar Ya que esta calibrada Entonces, vamos a poder comenzar a jugar con el de soya Y 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